Dile hola al bienestar con esos pequeños cambios que realmente pueden transformar tu vida. Cambia el aceite vegetal por aceite de aguacate, ya que es resistente al calor, tiene grasas buenas y antioxidantes que protegen tu corazón. Sustituye papa por camute, pues tiene un índice glucénico más bajo, es rico en fibra y vitaminas en pro de tu sistema inmune y visión. Elige granos integrales, como la avena o el arroz integral. Mejorarán tu digestión. Consume frutas enteras en lugar de jugos, así vas a evitar los picos rápidos de glucosa. Opta por el yogurt griego, es mucho más bajo en azúcar y alto en proteínas. Contiene probióticos que mejoran tu digestión y fortalecen tu sistema inmune. Elige nueces como snacks saludables, son ricas en grasas saludables, proteínas y fibra. Descarta por favor los snacks procesados. Consume proteínas magras como pollo, pavo o pescado. Descarta los embutidos y salchichas, porque estos tienen exceso de sodio y grasas saturadas. Sustituye esos refrescos por té verde, es bajo en calorías y rico en antioxidantes. Aporta beneficios para tu corazón y tu metabolismo. Cambia la mantequilla por el aguacate. Es una gran fuente de grasas saludables. Lo puedes machacar y untarlo en sándwiches o tostadas. Delicioso. Sustituye el helado por frutas congeladas. Para esos antojitos que te dan de algo dulce, puedes congelar plátanos o fresas. Busca en la sección Tevigorízate de TV Notas unas deliciosas recetas que van a transformar tu vida. Y que no se te pase visitar tvnotas.com.mx y nuestras redes sociales. Porque para estar saludable, también necesitas distraerte un poquito y qué mejor con la mejor información del mundo del espectáculo.